Aquí está el informe que me pidió sobre el condominio, costa, vela, espagueti, fruto del mar, cuanta pasa, cuanta... ¡Ay, ya me dio hambre! Si desde el nombre se nota que es una estafa esto. A ver. Necesitaba con urgencia tomarme un café y medio tuve a tomar uno. No hay nada como un café en buena compañía. ¿Ah, sí? ¿Con quién estás? Con Alejandra. ¿Alejandra? Pizarnik. Un libro siempre es buena compañía. Ya me provocaste. Ahora soy yo la que se quiere escapar de la oficina y tomarse un rico café. Estoy yendo para allá, ¿me esperas? Fer, este romántico irresponsable dejó sus obligaciones por un café y un libro. Pago la cuenta y voy directo para la oficina. Eso sí, separa tu hora de almuerzo. Te tengo una sorpresa. ¿Qué es eso? Los veinte mil dólares que faltaban más mil de intereses. No estoy interesada en ese dinero. Fui muy clara con Charo, Coqui. Pueden usarlo en lo que gusten, en la rehabilitación de Grey, si quieren. Bueno, Charo tampoco está interesada en este dinero, señora Francesca. Por favor, acéltelo porque si no los acepta voy a tener problemas en mi matrimonio. Ya veo a esa gringa metiéndote ideas en la cabeza para que te olvide de mi sobrina. ¡Qué feo, Nicolás! ¡Qué feo! No, 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 no. A mi hija nunca le va a faltar nada. En serio, se lo juro. ¿Sí? Ahora, si me permiten... ¡No, Nicolás! De aquí no sales hasta que firmes un papel en donde te compromete que mi sobrina recibirá el mismo trato que la hija de la pituca. Pero, ¿qué está pasando acá? Mira, bueno, vayan, vayan. Vayan con cuidadito. Por la sombra, no hable con extraños. Sí, mami, cuídate. Cuidado a tu hermana. Sí, 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 no te preocupes. Nunca pensé que mi mamá iba a querer algún día como su hija. Menos yo. ¡Cómo ya tenemos que hablar! ¡Roba mamás! Voy a aceptar los 20 mil dólares. Los donaré a alguna obra de caridad. Pero esos mil no los pienso aceptar. Lo tomas o lo dejas. Es mi última palabra. Ya llegó el que sí sabe conquistar. Nadie le puede decir nada. Mírale su cabrita. Mire usted qué está pasando por aquí. Shirley, te juro que no fue mi intención. Siempre quisiste surpar mi lugar. Te hacía la mosquita muerta para abrochar el primer momento en robarme el amor de mi madre. No, 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 hermanita. Las cosas no han sido así. Contigo no soy la noche, no te callas. Ya, 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 ya. Si crees que me voy a quedar de brazos cruzados viendo cómo te robas el amor de mi madre, ¡te equivocas! Te prohíbo terminantemente que pongas un pie en mi casa. Shirley, técnicamente esa ya no es tu casa, recuerda. Lo siento, Shirley. Pero si tu madre ha decidido quererme como una hija, yo no voy a hacer nada para evitarlo. Muy bien dicho, Pericotita, muy bien dicho. ¡Ah, no! ¡Ah, no! Has hecho que la sangre de una pacha se le suba a la cabeza. Y cuando eso pasa, cuando eso pasa, yo, ¡yo mato! No, 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 Shirley, Shirley, hermanita, suéltala, mamá. ¡Suéltame, hija! ¡Suéltame, hija! ¡Suéltala! Gracias, mamá. No te digo a ti. Le digo a Micaela. Tú no eres mi hija. Y tú y yo tenemos una conversación de madre e hija. Sí, mamá. Vamos. Vamos. ¡Madre e hija he hecho tus obras! ¡Oh! Ahora sí perdí a mi madre para siempre. ¡Y todo por tu culpa! Tú la trajiste a la casa. La única culpable de que todo esto esté pasando, eres tú, Shirley. ¿Y ahora cómo hago para recuperar el amor de mi madre? Poniendo en vereda a este padre es naturalizado. ¡Piensa desconocer a Nelly Francesca! Señora Charo, usted me conoce. Y sabe muy bien que sería incapaz de hacer algo así. Por supuesto que serías incapaz. Gracias. ¡Pero Charito es tu nieta! Hija, tú no puedes defender a este mal padre. Nicolás no es un mal padre. Todo lo contrario. Pero se va a casar con la envidia esa. Bueno, es un hombre de familia. Nicolás, te pido disculpas por esta situación tan incómoda. La pude retirar. Gracias. ¡¿Qué cosa?! ¡No he dicho que se puede ir! ¿Ah? ¿Oyeron? Gracias por confiar en mi señora Charo. ¡Pero Charo! ¡Charo! ¿Qué es lo que tú estás loca? ¿Ustedes se volvieron locos? A mi nieta no le va a faltar nada. Punto final. De regreso. ¿Quién entiende a la Charo? Claro, como esté el bueno del marco para hacerse cargo del hijo ajeno. Pobre muchacho. Va a sufrir mucho. Y vamos a tener que hablar seriamente con él. No, no, no. Mejor no tocar el tema. Por ahí lo espantamos y deja a la grisicita colgada. No, papito. Marco es un caballero a carta cabal. Él será un buen padre para Nelly Francesca. No puede ser. ¿Soy un animal? ¿Soy un animal? Todo arreglado. La señora Francesca aceptó que le devuelva los 20 mil dólares. Ay, por fin nos deshicimos de ese dinero. Ay, pero ¿y los otros mil? No los aceptó. Charo, esta plata nos cae del cielo. Con esta plata podemos iniciar un negocio, abrir una cuenta de ahorros, no sé. Te juro que hice hasta lo imposible para que los acepte, pero si quieres pregúntale. Me gusta la idea del negocio. ¿Haldas en serio? ¿Eso quiere decir que me perdonas? ¿Qué me queda? Bueno, pero que sea la última vez. Coky Reyes, estás bien advertido, ¿ah? Si me entero que volviste a jugar. Nunca más. Palabra de hombre. A ver, lo primero. Tú no le tengas miedo a la chirla, ¿ya? Ah, sí, porque a la primera se la va a ver conmigo, ¿ah? Porque yo por mis hijos mato. Gracias, mami. Ya, muy bien. Sí, pero te tengo que dar unas clasecitas, ¿ah? Sí, sí, sí. Porque, eso sí, no te puedo estar defendiendo todo el rato. No. Las pachas somos independientes, fuertes, y resolvemos nuestros propios problemas. Fuertes e independientes. Me gusta ser una pachas. Ya, ya, pero necesitamos trabajar bastante, ¿ah? Poquito, poquito, poquito. Sí, 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 sí. Estoy dispuesto a hacer todo lo que tú me digas para ser como tu madre. Ya, ya veo que te tengo que dar unas clases súper intensivas de educación cívica de la vida. Ya. Lo primero. Tienes que conseguirte un novio churro. Churro. Pero con plata. Plata. ¿Ah? Importante. Sí, 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 sí. ¿Por qué? Porque si uno se mete con un misio, al final terminas manteniendo la pusejita y no estamos para esas cosas. Mira, esa lección sí la aprendió muy bien mi ex hija. Oye, si tú te consigues un millonario, no me vas a estar negando por ahí, ¿no? Mami, no creo que me case con un millonario. ¡Ah, no! Tú no me conoces. Tú te casas con un millonario sí o sí, o dejo de llamarme reina pachas. Pero el amor de mi vida es Johnny. Y aunque no sea el más churro o tenga un montón de plata, es rico en amor. Ya, a ver, vamos a hablar a calzón quitado, ¿ya? Ya, pero ahí no te quita ahí, no. Todo te lo tomas tú, ya. A ver, el Johnny es mi hijo, ¿ya? Pero lamentablemente salió su papá, pues, Coca-Cola, ¿verdad? Pero ahora que tú eres mi hija, te lo digo directamente así, sin anestesia, sin filtro, sin nada. ¡El Johnny no es para ti! Camilo me tiene una sorpresa para el almuerzo. ¡Ay, Fer, qué lindo! ¿Cuándo encontraré un chico así? Ay, es que Camilo es distinto a los demás. Ay, Fer, 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 perdóname, no quiero ser aguafiestas, pero necesitamos estos documentos firmados dentro de media hora. Y si Camilo no llega, estamos... ¡Camilo, ya llegó! ¿Dónde tengo que firmar? Allí. Pero yo lo quiero. Uy, ya, me remito a la pizarra. Vamos. Vamos a la pizarra. A ver. No, así no es. Este es el Johnny. ¿Ya? Ahí, ahí está. Esta eres tú, regia. Pero si yo soy chiquitita igual que el Johnny. Ay, pues hijita, no, tú no serás chiquitita, no importa, pero vas a ser grande en ambiciones. ¿Ya? Y este... Y este... ¿Ah? ¡Uh! 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 ¡Uy, cómo me pongo! ¡Uy, cómo me pongo! ¡Eso! Este es el galán churro. ¿Ah? Millonario. ¿Ah? Tu futuro esposo. Futuro... Eh, pozo. ¿Y ti ti quichu manachu? Ya. ¿A punta? Vamos. Sonrisa bonita. Gracias. Con mucha plata. Mucha plata. Uf, plata, plata. Hola. Antes de que sigas frecuentando a la Grace, necesitamos hacerte unas preguntas. Dados los últimos acontecimientos... ¿Los últimos acontecimientos? La novia pituca del Nicolás está embarazada y ahora él va a desconocer a Nelly Francesca. Mi bisnieta se va a quedar sin padre. Y tú vas a tener que asumir ese rol. ¿Estás preparado? ¿Ah? No sé. ¿Tienes el dinero suficiente para mantener a dos personas? ¿Te gustan las huaguitas? Contesta. Sí, a ver, a ver, a ver. Tu instinto paternal. Tu instinto paternal está lo suficientemente desarrollado. ¿No? O sea, tu instinto paternal... No, porque no estamos a usar... Del 1 al 10. ¡Ménguía! Repita, hablá. Del 1 al 10. ¿Cómo está tu instinto? Grace. Eh, tranquila. Ya me enteré de la noticia. ¿Mi mamá te contó? Le están haciendo cargamontón afuera, Marco. ¿Qué? Sí. Bueno, ya sabes cómo es la familia, ¿no? Pero, 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 tranquila. Mira, si el Ricolás no se quiere hacer cargo de esa niña... Tú, tranquila, que para eso tienes a este pechito, ¿ah? Para apoyarte. Y no tienes que casarte con ningún Marco. ¿Por qué son así? Joel, Nicolás en ningún momento ha dicho eso. Son ideas de mi tía Tere. Ah, 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 ya decía yo. Ricolás tiene sus defectos, pero mal padre no es. No, pues. Oye, ¿tú crees que el Marco ese sea un buen padre para mi solina? Hablas de Marco como si me fuera a casar con él. Eh, pues, si no te da templadaza. Si cuando viene lo miras a los ojos así. Marco, Marco, por favor. Igual como cuando estabas enamorada de Ricolás, ¿sí o no? Mira, si entre Marco y yo pasa algo más, estoy segura de que va a ver a Nelly Francesca como un padre. A él le gustan los niños, es muy bueno, muy noble. Pero bueno, ahora será mejor que lo rescate de las garras de la familia. Sí, anda, corre, corre. Está corriendo. Ah, está. Corre, corre, corre. Ay, me muero de ganas de saber qué sorpresa me tienes. Bueno, aquí está. ¿Todo bien, señor de la borda? Mejor imposible, gracias. Que lo disfruten. Bueno, siéntate. Camilo, ¿de dónde sacaste todo esto? Una amiga acaba de empezar una empresa de picnic delivery. Está de moda. ¿No te gusta? Si prefieres, vamos a un restaurante. No, 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 no. Sí, me encanta. De verdad, me encanta. Nada mejor que salir de la rutina de la oficina almorzando en un parque. Me gusta que pides cada detalle, Camilo. Todo lo hago pensando en ti, Fernanda. Bueno, almorzamos y me muero de hambre. Sí, yo también. Buen apetito. Gracias. Gracias. ¿Cómo hacer que tu lápiz de labios dure todo el día? Empieza por un buen canvas. ¿Qué es un canvas? Ya está abierto. Hermanita, tienes que amistarte con mi mamá. Mi mamá no quiere saber nada de mí. Ella tiene una nueva hija. La traidora de tu pericotita. ¿Sabes que mi mamá le está dando clases de educación cívica de la vida a Shirley? Es el fin. Mi caela me va a terminar. Solo hay una persona en este mundo que puede intervenir. Te tenemos entre ceja y ceja. Te espero una gran responsabilidad. Así es. La crianza de mis nietas es prioridad. Y apoyar a la Grace en un momento así. Así es. ¿Terminaron? Ah, Grace. Acá le estamos explicando a tu futuro machete cómo van a ser las cosas de ahora en adelante. Sí, sí, sí. Para que asuma de una vez las responsabilidades que le corresponde, sobrina. Marco no va a asumir ninguna responsabilidad. Porque felizmente Nelly Francesca tiene un papá que la adora. Y yo me chupo el dedo con la bruja de la gringa. Ya escuché demasiado. ¿Pueden dejarme a solas con Marco, por favor? Sobrina, lo hacemos pensando en tu bien. Por favor. Bueno, ya escuchamos a la Grace. Vamos, seguro tiene mucho de qué hablar. Marco. Grace. Quiero que sepas que cuentas con todo mi apoyo. Marco, de verdad no le hagas caso. Son unos exagerados. Siempre se inventan cosas. Eso no va a pasar. Yo sé. Pero en el supuesto caso que pasé. Gracias. Quería hablar contigo de otra cosa. ¿No crees que ya es hora de oficializar lo nuestro? Mira, si te sientes presionado por lo que te han dicho... Grace. Grace, te amo. Me muero por estar contigo. Yo también te amo. Pero... El pero siempre. Pero. Tienes razón. No hay ningún pero. Yo también me muero por estar contigo. ¿En serio? ¿Entonces somos enamorados? No sé. ¡Familia! ¡Familia! ¡Ya es oficial! ¡Ladre y el marco son enamorados! Todo está riquísimo, Camilo. De verdad. Y eso que mi amiga acaba de empezar la empresa. Bueno, me tienes que dar su tarjeta porque la voy a recomendar con todo el mundo. Claro. ¿No vas a contestar? No, es un inversionista. Me voy a pagar el teléfono. En este momento es solo nuestro Fernanda. Escúchame, a mí no me molesta que contestes. Y menos si es un inversionista. Bueno. Aló. Hola. Ahorita no te puedo atender porque estoy en una reunión. Te llamo más tarde. Gracias. Listo. Problema resuelto. Camilo. Ya le dije que lo llamo cuando regreso a la oficina. Ahorita estoy en una reunión muy importante con la chica que amo. ¡Ahorita no te puedo atender! ¡Ah, Nicolás! Nuevamente mi papá se dirá. ¿Qué tal, Nicolás? ¿Ya te enteraste? Sí, sí. Lo único que se habla en mi casa. Ah, bueno. Me imagino que siguen pensando que voy a abandonar a Nelly Francesca, ¿verdad? Ah, firma. ¿Cómo se les ocurre que voy a hacer eso? No, no, no. Tranquilo. Yo no pienso eso, ¿eh? No. Tú tienes tus cosas así, mea raras, pero... Pero mal padre no eres, ¿no? Gracias por eso. Escúchame. ¿Gracias está más tranquila, no? Sí, sí, está bien. Ahí está, pero con tu suplente. ¿Mi suplente? Sí, el Marco, ¿no? Si vieras cuando lo ve así, ¿no? Con sus ojitos. Ah, se le voltean los ojos así, mea enamorada, está mea templada, ¿no? Es más, acaban de oficializar su relación, ¿no? Ya son enamorados, vean. Me alegro. Qué bueno que esté contenta y que esté feliz. Sí, vean. Oye, cualquiera que te ve diría que tú no eres muy feliz, ¿no? ¿Cómo que no, no me ves? Ay, hijo, por eso lo digo. Cualquiera que te ve pensaría que sigues templado de la gréscule. Bueno, tengo otras cosas más importantes en qué pensar. Lo que soñamos tú y yo. ¿Y qué le pasa al amor cuando se pierde en el camino? Ay, chicos. Cuánto lo siento, pero su papá está en una reunión muy importante. Iba a demorar. Es de vida o muerte. No sé. Ay, mira, ahí está. Eh, hijos. Papá, papá. ¿Qué tal, hijos? Necesito que me ayudes a recuperar a mi mamá. Eh, señora. Amiguita, amiguita. Amiguita. Este, un regalito así, bonito, bueno y barato como para una chica. Ay, depende de sus intenciones, pues, joven. Ah, media mañuca eres tú, ¿no? No, no, no. Tengo buenas intenciones, buenas. ¿Su novia? Eh, se puede decir que es una futura señorita enamorada. Sí, es que me da bola, claro. Los ositos no tienen pierre, ¿eh? ¿Ah, sí? Sí, a ver. ¿Este está bien? ¿Cómo va todo? Estoy haciendo lo mejor que puedo. Un embarazo no es cosa del destino. Más no puedo hacer, Francesca. Tu matrimonio depende de ese embarazo, Emilia. ¿Puedes dejar de presionarme? Sí. No. ¡Gracias! Nunca debí hablarle a Francesca, sí. ¡Bravo! ¡Bravo! La hembra dispuesta a capturar a su macho. ¿Qué hablas? Un pajarito me ha puesto al tanto de cuáles son tus intenciones, Emilia. Nada mejor que un hijo para salvar un matrimonio. ¿Qué es capaz de hacer algo así? Una hembra es capaz de cualquier cosa, con tal de mantener al macho de la manada. Y nos gusta o no, todavía seguimos comportándonos como animales, por más civilizados que seamos, Emilia. Me afasco. ¿Por qué? ¿Por qué digo la verdad? Si hay algo que detesto en esta vida es la hipocresía. Así que sigue tus instintos animales. Vas a conseguir lo que quieras. ¡Fuera! ¡Fuera de mi cuarto! ¡Lárgate! ¡Qué milagro! Reina, tenemos que hablar. Se trata de Shirley. ¿Chirley? Me suena, ¿no? No, no me suena ese nombre para nada. Reina, es nuestra hija. Yo ya tengo una hija y se llama Micaela y la estoy amaestrando para que sea a mi imagen y semejanza. Reina, ¿no crees que se está yendo la mano? ¡No te metas, Lucho! Yo ya tomé una decisión. Shirley murió para mí. Ahora mi nueva hija es Micaela, que sí me respeta y me quiere. He dicho. Ojalá mi papá logre convencerla. Extraño tanto a mi mamá. Será mejor que me vaya para la casa. Si a mi mamá se le ocurre asomarse por la ventana, se va a dar cuenta que es un plan nuestro. Y conociéndola se va a poner peor. No, no, no. Hay que cruzar los dedos, mejor hermanita. Hay que hacer. Shirley. ¿Johnny? Dime, pericotita. No quiero que me vuelvas a llamar así. ¿Por qué no? Luego de una seria conversación con mi mamá reina, he decidido que nuestra relación no tiene futuro. Ella dice que merezco a alguien mejor y yo creo que ella tiene razón. No, 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 chiquita. Pericotita, Micaela, yo te quiero. Hemos dejado de ser novios para ser hermanitos. Espero sepas comprender mi decisión. Chao, Johnny. No, no. Micaela. Micaela. Cuando te veo pasar, quiero abrazarte. Y no me lo he conocido por amor. ¡Micaela! ¡Micaela! Te miro y me vuelves loco. Y con tu forma de ser, me estás matando. Tú eres todo lo que quiero para mí. Y ya no puedo estar sin ti. Es que te quiero para mí. Es que te quiero... ¿Y ese milagro? Papá, no estoy para bromas. ¿No ves que estoy trabajando? ¿Y se puede saber en qué trabajas? En algo que te va a hacer sentir muy orgulloso de mí. Ajá. Soy todo y dos. Acabo de hacer mi primera grande inversión de capital. ¿Cómo es eso? Papá, no tienes de qué preocuparte. Esta inversión es 100% confiable. ¿Y se puede saber a quién le confiaste tu capital? A Immobiliari. Una empresa italiana de un amigo de Camilo. ¡Hola, Pilar! ¡Hola, Pilar! ¿Me puedes abrir la puerta, por favor? Pero primero mi besito. Y para mí no hay ningún besito. No, un animal a la vez. Ah. Bueno, ya cumplí con mi parte. ¿Me abres? Gracias. No, no, no. No me llevas contigo. Mira que me pongo triste. Los peluches me dan alergia. Ya, mentira. Es una broma. Y en palta derecha. Bueno, ya pues, recibe mi regalo. Como disculpas. Me porté como un animal. Gracias, Joel. Así está mejor. Ah, qué hermoso. Qué bonito, ¿no? O sea, uno se esmera por hacer un regalito y... Y me tratan así. Mejor. Bueno, yo... Me voy. Te dejo para que le hagas la terapia a la Grace. Mejor de la otra. Camilo es un gran asesor de negocios, papá. Tú solo tienes que confiar en tu padre. ¿Tú me estás pidiendo confianza? ¿Y sabes si ya consiguió a todos los inversionistas? Sí, ya tiene a todos. Pobres. Papá, no hay nada de qué preocuparse. Este negocio no tiene pierde. Tú sabes que Camilo me propuso el mismo negocio a mí, ¿no? ¿Ah, sí? Sí, 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 claro. Y como yo no acepté, fue corriendo inmediatamente hacia ti, que eres presa más fácil. ¿Qué estás tratando de insinuar, papá? ¿Que Camilo es un estafador? Entonces, ¿por qué lo pusiste de gerente general? No entiendo. Bueno, a lo mejor lo están estafando a él. Lo dudo, papá. Camilo es muy astuto en los negocios. Sí, claro. Tan astuto que te convenció inmediatamente. No me gusta el tonito que estás usando. Fernanda, ese negocio a mí no me da buena espina. No todo lo que brille es oro. Si vas a poner toda tu inversión ahí, tienes que barajar todas las posibilidades. No, Fernanda, por favor, déjalo que se consiga otro inversionista más. Salte de ahí. Papá, Camilo ya analizó todas las posibilidades. Y él sabe mucho más del tema que yo. Sí, pero no más que yo. Mira, por último, papá, es mi dinero. Ni siquiera estoy tocando los fondos de la empresa. Porque yo no lo permití, Fernanda. ¿Entiendes? Yo no lo permití. Papá, ¿qué pasa? La DG se está volviendo desconfiado. Tranquilo, no va a pasar nada. Todo va a estar bien. Ahora, ya regreso. Voy a llevar... Sí, estos son... Estos documentos de contabilidad. Ya consiguió a todos sus inversionistas. ¿Por qué no invertirse con lo niño frente al Mediterráneo? Hola, mi amor. Mi amor, revistas. Te tengo una sorpresa. Hola, Shirley. Richard se queda una temporada a vivir con nosotros. ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias! Gracias por todo, Pilar. Si sigues así, pronto volverás a caminar. Ay, Dios te escuche. ¿Y ese peluche? Me lo regaló tu hermano. Ese, ese no es... ¿Y esa? Ese no es. Ese monumento no es Fernanda. Te fregaste, lagartija. Ahora vas a ver. Necesito pruebas. ¿Por qué no reaccioné antes? Bueno, al menos tengo... Tenemos algo, tenemos algo. Ahora vas a ver. Ahora sí te voy a delatar, lagartija. Es lindo. No, el peluche me parece lindo. Me estás preocupando, Pilar, ¿ah? Grace, tu hermano solamente se quería disculpar. ¿Qué querías que hiciera? Además, me encantan los peluches. ¿Y tu enamorado? No, yo le terminé. ¿Qué? ¿Cómo? Con un WhatsApp. ¿Terminaste por WhatsApp? Es que tú no lo conoces, Grace. No quería que me ruegue. Además, después iba a estar preguntándome por qué terminé con él. Es un celoso, enfermo. No habrás terminado por Joel, ¿no? No, claro que no, Grace. Una cosa no tiene nada que ver con la otra. Acabo de terminar una relación, no quiero meterme con otra. No, es que tú no conoces a mi hermano. Grace, yo soy tu terapeuta, no me metería con tu hermano. Menos por un peluche, por favor. No, eso es lo de menos. Mira, yo también tengo hermanos y soy un poco celosa con ellos. No, yo no soy celosa con Joel. Joel no me preocupa. Entonces... Me preocupas tú. Grace, no me voy a enamorar de tu hermano. De ninguna manera. Hablamos cuando te haya compuesto una canción. Bueno, yo no tengo ningún problema, pero... ¿Cuál es el motivo? Ah, mi hermana mandó fumigar la casa. Encontró una cucarachita, imagínate. Pero, pobrecita, como ha sufrido tanto la bebe. Entró en pánico, se traumó. Y ahora está quedándose con su amiga Kerly. Y yo no tenía dónde quedarme. Y por eso le pedí que se quede aquí con nosotros. Yo no podría desamparar a Richard. Después de la aventura que tuvimos. ¿Aventura? En la selva, mi amor. Ah. Ah, sí, claro. Sí. Richard es como mi hermano. Siempre estaremos juntos. En las buenas y en las malas. Siempre. Siempre. Entiendo. Mi amor. Mi amor. Mi amor. Richard. Me salvó la vida. Yo no estaría vivo si no fuera por él. Lo sé, lo sé. Eh... Richard. Puedes quedarte el tiempo que quieras. ¡Gracias, Kirly! Prometo que no te voy a incomodar. Puedo acomodarme en un rinconcito por ahí. Sí, claro. Como eres tan chiquito. Como... Cuando nos acurrucábamos en ese... tronquito hueco. ¿Te acuerdas? No, no. ¿Cómo? Bueno, ya, 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 ya. Este... Bienvenido, Richard. Puedes invitar a Teresa. ¿Qué te parece si hacemos un plan de parejas? ¡Qué buena idea! ¡Pero qué conmovedor! Me siento en familia. Lo somos, Richard. Ustedes son lo más importante en mi vida. No sé quién es más importante, él o yo. Yo conozco a mi hermano. Te va a hacer sufrir. Hey, si ya te dije que no quiero nada con él. Solamente que ahora no me cae tan mal. ¿Ya ves? Así empieza él siempre. Tú no te puedes ilusionar. ¿Quién se está ilusionando? Joel solamente tiene cabeza para Fernanda. Su ex esposa. ¿Tú sabes cómo la conquistó? Insistiendo hasta el cansancio. En estos ocho o nueve años, habrán terminado y regresado pues unas, no sé, millones de veces. Es la historia de nunca acabar. ¿Qué pasa si tú le haces caso y después él regresa con Fernanda? ¿Quién crees que va a sufrir? ¿Quién? Ya te dije. Joel es una buena persona. Pero en cuestiones del amor es un desastre. ¿Cómo va la terapia? Bien. Justo ya me iba. ¿Y eso? Se lo regaló Joel. Es que mi hijo está muy mal desde que terminó con Fernanda. La verdad es que solo espero que pueda rehacer su vida. Y si es como una buena chica... Mejor te va. Pilar. Bueno. Sí. Nos vemos. Muy bien. Chao, hija. Gracias. Nos vemos. ¿Y eso qué fue? Lo de alcabueta no te queda bien, ¿ah? Por favor, hija. Tengo derecho a querer una buena chica para mi hijo. ¿Pero quién es esa chica? Es la nueva novia de Joel González. ¿Ah, sí? ¡Félix! 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 Venga, cuéntame, por favor. Por favor. Buenas tardes. ¿Fernanda salió? Así que como no pudiste conmigo, fuiste corriendo a ver a mi hija, ¿no? ¿Y qué nombre le vamos a poner? Si es hombre puede ser Mateo, Matías, Sebastián, Facundo... Fausto. Fausto. Ese no fue el que le vendió su alma al diablo. No, mejor otro. No, a mí me gusta el nombre Fausto. No sé. ¿Y si es mujer? Ivana. ¿Y Ivana? Sí. No, no, no sé. Mira, hagamos una cosa. Si es mujer, tú escoges y si es hombre, escojo yo. ¿Te parece? Ya, perfecto. Pero me parece más bonito Facundo que Fausto. No, a mí me gusta más Fausto, lo siento. Bueno, ya veremos. Si es mujer, ¿qué te parece Cayetana? ¡No! ¿Por qué no? Porque no, no, no. Así se llamaba una ex y estaba mal de la cabeza. Ay, Nicolás, con todas las ex mal de la cabeza que tienes, no me va a quedar ningún nombre. Ya, no seas exagerada. Bueno, ya se verá. Vamos a tener tiempo para el nombre ideal, vas a ver. Sí, lo sé. Lo importante es que crezca sanito. Por cierto, ¿cuándo es tu primer chequeo? No sé, primero hay que esperar los análisis y después me dan la cita para el primer control. Me muero de ganas de verlo. Quiero conocerlo, así se vea como un frejolito. Sí, yo también. Ya lo vamos a conocer. Esta vez quiero que todo salga perfecto. Lamentablemente con Nelly y Francesca no pudimos hacer las cosas bien y tuvimos bastantes problemas. Ella no ha crecido en un hogar estable ni con una familia constituida. Pero sé que con mi hijo va a ser diferente. Te prometo que mi familia va a ser lo más importante esta vez. Ella puede venir siempre. Además va a ser la hermana mayor. A mí me encantaría que vivas con nosotros. Pero sé que su mamá no lo va a permitir. Sí, pues, qué pena. Bueno, igual quiero que Nelly y Francesca se sientan parte de esta familia. Y así va a ser, te lo prometo. No sabés cuánto te lo agradezco. ¿Estamos solos? ¿Estás pensando lo mismo que yo? Tú también tienes que recuperar el tiempo perdido. Sí. Vamos al cuarto. Qué apuradita. Tenemos que hacerlo antes de que venga Richard. Tienes razón. ¿Qué hacen aquí? Pensé que se demoraría. Qué bonito, qué hermoso. Qué lindo que estén todos juntos porque vengo a desemmascarar al tramposo este. Sí. Tienes enrichencias.